¡Abre! Hijo, estaba a punto de ir a verte. Me acabo de enterar. Me tiene muy triste todo esto, te doy mis condolencias. ¡Fuera! ¡Fuera! Tú lo hiciste, ¿cierto? Por haber encerrado a Ibrahim y a Kazim Mzimzirlik. Lo hiciste para vengarte de mí, ¿cierto? ¿Cómo te atreviste? ¿Quién te crees que eres? Ella era mi esposa. Y él mi amigo. Murad, no digas cosas de las que te arrepentirás. Escúchame. ¿Escuchar qué, madre? ¿Escuchar qué? Estoy harto de escuchar tus mentiras. Estoy harto. Y cansado de perdonarte. Pero esto... no tiene perdón. Así es, estoy muy enojada contigo porque encerraste a tus hermanos. Decepcionada. Y herida. Pero yo no hice eso. Yo no fui quien asesinó a Faria y Ziláhtar. Gulbahar dio la orden. Ella lo hizo. Gulbahar... Está en Rumeli, en un calabozo. No lo está. Escapó. Alguien la liberó. Es evidente que quiso vengarse por lo que hiciste a Bayaceto. Y si asesinar a Faria y a Ziláhtar fue con la intención de convertirme en tu enemiga. Quieren que tú personalmente escribas el decreto de mi muerte. Hijo... No te dejes engañar. Por favor. Eso espero. Espero que sea cierto. De verdad espero que tú no tengas nada que ver con todo esto, Sultana Kosem. Porque lo último que deseo hacer... Es escribir un decreto de muerte para mi madre. Abran. Joséín, investiga. ¿Cómo escapó la Sultana Gulbahar? ¿Quién la ayudó? ¿Y dónde está ahora? Quiero saberlo. Como ordenes, Su Majestad. Por favor. Gracias. ¿Quién la ayudó? ¿Es vasque? Mi pequeña, ¿a ti qué? Madre. Lo superarás, madre. Lo harás, mi niña. Porque eres fuerte, eres mi hija. Sabes cómo guardar tu sufrimiento y cómo mantenerte en pie. ¿Madre? Dime. Su majestad, piensa que tú tienes que ver con las muertes de Faria y Zilaktar. Se equivoca, ¿verdad? Tú no lo hiciste. Ya se lo expliqué a tu hermano y te lo explicaré a ti. Esto es obra de la serpiente Kulfahar. Se escapó de la prisión y quiso vengarse. Pero tú también los odiabas a los dos. De haber podido, los habrías eliminado. ¿Qué significa esto? Madre, yo solamente quiero estar segura. ¿Podrías jurarme por la vida de Kasim y de Ibrahim que tú no lo hiciste? Claro que yo no lo hice. ¿Por qué tendría que jurarlo? Ten cuidado, que estás hablando con tu madre. Ignoraré tus palabras porque estás alterada. ¡Adelante! Sultana. Dime. Sultana. La Sultana Gulbahar. No sé cómo, pero se escapó de Jalil Pasha. Sultana. ¿Cómo pasó esto, Jalil Pasha? Solo tenías que hacer una cosa y lo arruinaste. ¿Cómo dejas que Gulbahar se te escape? Yo tampoco sé cómo explicarlo, Sultana. Cuando mis hombres no llegaron, supe que había pasado algo. Así que fui a buscarlos. ¿Y te encontraste con sus cadáveres? La verdad no lo entiendo. ¿Quién ayudaría a la Sultana Gulbahar sabiendo que ella no tiene un príncipe? Significa que aún tiene gente aquí adentro. Debemos ser cuidadosos. Si se nos escapa ahora, podría traernos problemas. Buscaré por todas partes, Sultana. Todo lo planeó Gulbahar. Intenta vengarse poniendo a tu hermano en mi contra. ¿Y su majestad? ¿Creyó esa historia? ¿Qué quieres decir, Ibrahim? ¿Crees que estoy mintiendo? ¿Estoy diciendo la verdad? A nadie le importa la verdad, madre. Su majestad está buscando una excusa para ejecutarnos. Yo por eso le dije lo que dije. Tranquilo. Es mejor que dejes de pensar en esas cosas. Sultana, es hora de la medicina del príncipe Ibrahim. Muy bien. ¿Cómo está Ibrahim? Estás cuidando bien de él, ¿cierto? Por favor, no le quites los ojos de encima. Lo bueno es que su medicina ayuda. Madre, Lodes y Lactar y Faria. Fuiste tú, ¿verdad? Ambos tuvieron lo que merecían. Si queremos de una vez por todas destronar a tu hermano, debemos deshacernos de todos los que se nos interponen. Madre, como siempre te ves deslumbrante. Kaya, mi nieta hermosa. Quiero ir con ustedes. Claro que irás con nosotros. Selim, Suleiman, cuánto han crecido mis príncipes. Y a Yusuf Pasha, madre. Su majestad ha reunido el consejo el día de hoy. Va a tomar una decisión importante. ¿Sabes de qué se puede tratar? ¿Cómo podría saber? Si no permite que me acerque. Nos hemos distanciado demasiado. Me pregunto qué decisión será. Le da la espalda a su madre y recibe a ese persa con los brazos abiertos. Hasta lo deja entrar en el consejo. Después de la muerte de Sileaktar, él se ha convertido en el mejor amigo de su majestad, madre. Seamos justas. Si Yusuf Pasha no hubiera estado a su lado, mi hermano habría estado muy mal. Salimos de la lluvia para entrar en la tormenta. ¡Atención! ¡Abra paso a la Sultana, madre! ¡Viva la Sultana! ¡Gracias! ¡Viva! Sin duda, este albergue es el reflejo de la grandeza de nuestra gran madre sultana. Y lo mejor es que junto con la construcción de esta imponente estructura, su nombre también vivirá por siempre. Su nombre será recordado durante siglos, se lo puedo asegurar. Eso espero, Jalil Pasha. Algunos me amarán y otros me van a odiar. Porque los ojos solo pueden ver lo que quieren ver. Aún así, yo estoy tranquila. Sé que recorro el camino correcto cuando veo la sonrisa de mis súbditos. Aquellos que no la quieren deben estar mal de la cabeza, sultana. Gracias a usted, miles de personas serán alimentadas. Los comerciantes y la gente podrán respirar tranquilos. Así lo espero. ¿Madre? Si me lo permites, me gustaría ayudar. Está bien, querida. Que lo disfrute. ¡Vamos! 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 Nadie los vio, ¿verdad? No, señor. Nos perdimos entre la multitud. No nos vio nadie. Excelente. Lleva a los príncipes arriba. ¿Mis príncipes? Ahora iremos arriba. Su majestad va a llegar muy pronto. Esperen arriba. Hiciste un buen trabajo. Aquí está tu recompensa. Si abres la boca y dices algo, yo mismo te mato. ¿Ha quedado claro? No se preocupe, Aga. No le daré nada a nadie. No quiero problemas. No quiero morir aún. Esta noche, el barco estará listo para zarpar. Hasta entonces debes esconderte. No se te ocurra salir. Por favor, perdóname, hermano. Desearía nunca haberlos traído. Esta mujer ha estado con nuestros príncipes desde que nacieron. Esto no es algo que una calfaría por su voluntad. Debe estar recibiendo órdenes. Podría ser de la orden de los jesuitas. O incluso de los persas. Alá, dame tranquilidad. Hijo, sin importar quién sea, su intención es usar a tus hijos en tu contra. Le diste oportunidad al enemigo. No protegiste a mis hijos. ¿Acaso crees que yo no estoy triste? ¿Crees que no estoy sufriendo? Desearía que no hubiesen venido. Desearía nunca haber apartado mis ojos de ellos. Su majestad, madre sultana. Alguien dejó esta carta en el consejo. Dijeron que era de la Sultana Gulbahar. ¿Gulbahar decidió aparecer? ¿La Sultana Gulbahar? ¿Ella secuestró a los príncipes? Me está esperando en la tumba de mi padre. Junto a Bayaceto. Está bien, iré contigo. Tú volverás al palacio. Salgan de aquí. ¿Murad? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que te dijo Gulbahar? La traje al palacio. Está encerrada. No quiere hablar. Yo sé cómo hacerle hablar. Ella habló. Sin embargo, habló de otras cosas. De Faria y de Mustafá. Dijo que tú los mataste y que luego la culpaste a ella. ¿Cómo puedes sospechar de mí y creerle a esa traidora? Es obvio que está mintiendo. Es obvio que está mintiendo. Solo busca ponerte en mi contra. Escucha, Murad. Te lo dije, apenas la trajiste al palacio. Que donde ella pise, la muerte se propaga. Y ahora está tratando de vengarse. ¿Qué? Me dirá dónde están los príncipes, pero con una condición. Quiere vidas a cambio de vidas. ¿Qué quiere decir eso? A cambio de las vidas de mis hijos Suleiman y Selim. Quiere las vidas de mis hermanos Casime y Ibrahim. Tengo hasta el anochecer para decidir. Tengo hasta el anochecer para decidir. Tendrás que hablar si quieres vivir. ¿A dónde llevaste a nuestros príncipes? Dime, ¿quién te está ayudando? ¡Habla! ¿Todavía no confiesa? Cosén. Al fin nos encontramos. Debí haberte matado cuando Vaya Setú murió. Fue un error tenerte piedad. ¿Dónde están los príncipes? ¡Habla! ¿Tienes miedo? No quieres perder conmigo. Y haces muy bien en tenerme miedo. Ten mucho miedo. Porque tanto tú como yo sabemos que Murad salvará a sus hijos y sacrificará a sus hermanos. No te detengas hasta que hable. Quiero que su carne se caiga a pedazos. ¡Ah! 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 Gracias.